el relajo se va a controlar un poco eso dice las autoridades de las fuerzas armadas que se va a lograr controlar el relajo de la frontera una vez se concluya con la verga perimetral que yo le digo que es el muro de la frontera que se está construyendo y que dice el ministro carlos luciano díaz morfa ministro las fuerzas armadas de república dominicana que pronto muy pronto estará listo este muro para frenar para frenar el tráfico por la frontera estuvo supervisando la zona mirando cómo van los trabajos carlos luciano díaz morfa y miren lo que dijo allá en la frontera sado mucho lo que la vergen sí ya debe haber aproximadamente 14 kilómetros la verja el jabón hay un poquito menos pero lo que es el trabajo prácticamente los 54 kilómetros se ha hecho ya el trabajo de lo que es la carretera ya que va muy bien va muy avanzado y esperamos ver si final de abrir esta primera etapa se contempla y tenemos en la frontera las tropas y equipos que son necesarios hay momentos que hay que aumentar hay momentos que hay que reducir gracias a dios nuestra frontera hasta el día de hoy está tranquila y lo mantendremos así bueno a la que sea así que siga tranquila y que se pueda mantener y que cuente con la logística con los equipos necesarios señores gracias por su sintonía si dios lo permite mañana regresamos con una nueva entrega de este espacio en política arnold samuel como siempre allá en los controles acompañado medra nos vemos